Presidentes del Estado de Morelos, nos da mucho gusto de nuevo estar con ustedes aquí en el programa Cerca del Balón. Me da mucho gusto, sigo aquí en la Unidad Deportiva el día de hoy, visitando a gente que ha dado un cambio a la gente de Acapulco, porque tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco jugadores que vienen arrastrándose desde la tercera división con Guerreros a Nenecuirco. Pero, ¿qué interesante es esto, Carlos, ver jugadores que se han mantenido ya más de dos años y medio aquí en Cuauhtamorelos, siendo de Acapulco? ¿Qué tal? Buenas tardes a todo tu público, a toda la afición de los arroceros. Pues sí, Musiño, créeme que hemos tenido ya un proceso selectivo desde lo que fue Guerreros a Nenecuirco, y, bueno, hemos tenido la fortuna de contar con gente del Estado de Guerrero, y, pues, son gente que nos está representando dignamente aquí en Cuauhtamorelos. Bueno, es el trabajo de cada uno de ellos. Tenemos a Mario Palma, Kevin Vidal, Denilson Martínez, tenemos a Alexis Cortés, y tu nombre completo que acabas, tú eres de los más recientes que llegaste aquí. Sí, pues, la verdad que estoy contento por vestir esta playera, y, pues, mi nombre es Antonio Jesús Nava Salinas. Sí, pues, ahí cuando llegó nos impresionó, en el primer partido metió como seis goles, dijimos, este es buen centro delantero. Pero Acapulco nos está dando buenos frutos. Bueno, pues, la verdad yo recuerdo muy bien, desde que se me dio la oportunidad de grabar el primer partido allá en Nenecuirco, Carlos, la verdad que era muy interesante, muy halagador ver jugadores de Acapulco que estaban ya integrados. No, si no mal recuerdo, era Alexis Cortés, junto con Kevin Vidal, son los que iniciaron, después llegó Mario Palma, después de Denilson Martínez, y después ya llegas tú a estar aquí con nosotros. Pero ya estar en el equipo Arroceros Cuauta, se dice ya con palabras mayores, ya en la segunda división de nuevos talentos, y que empezamos bien, ¿no, este, Carlitos, la semana pasada, con un empate en el cual nos dio un sabor no muy agradable, porque era para triunfo. El equipo Arroceros Cuauta tuvo tres opciones de gol, más teniendo el esférico en sus pies, en el terreno de juego, durante los 90 minutos, hubo oportunidades, y bueno, no se pudieron lograr concretar, pero Cuauta se vio bien. Nos estamos enterados que acaban de estar ustedes en la Ciudad de México, ante la Sub-17, y que se trajeron un resultado muy favorable al vencer dos goles a uno a esta Sub-17, que viene con un proceso muy interesante, jóvenes de, desde 15 años que, básicamente, empezaron, y hoy, dos años consecutivamente, están siendo cobijados por Federación Mexicana, y haber jugado el partido y haber ganado, te dejan un sabor interesante para que hoy en la tarde, ante Lobos Buap, un partido un cuanto tanto difícil, pero pudieses convencerte de que tienes equipo para eso y para más. Mira, de entrada, el partido que tuvimos contra Coyote de Tlaxcala, pues tuvimos mucha llegada, por ahí comentas que tuvimos tres o cuatro, claras, la verdad tuvimos claras, también hay que mencionar que el portero, pues, muy bueno, el portero que traía Coyote de Tlaxcala, por ahí sacó dos o tres ocasiones de gol. Lo que me preocuparía era que no hubiéramos llegado, ¿no? Tuvimos llegada, ese es lo rescatable del partido, fue un equipo que se vino y trabajó bien su partido, se encerró bastante bien, y, pues, no pudimos nosotros poder meter el primer gol. Por ahí, de hecho, al minuto tres, cuatro, estábamos casi por meter un gol, ¿no? Pero, bueno, no entró el balón y ese es lo rescatable. Ahora, lo que hablas del equipo que fuimos a jugar con la selección, pues, la verdad, un partido donde sacamos muchas conclusiones bastante buenas. Tuvimos la fortuna de estar en el centro de alto rendimiento de la Ciudad de México, y, pues, la cual también a nosotros es motivante enfrentarnos contra equipos, pues, en este caso, la selección nacional, ¿no? O sea, fueron 26, 27 jugadores, que es lo mejor de todo México, y, pues, verlos jugar, estar en una cancha, la verdad, de primer nivel, en la instalación del CAR, pues, para los muchachos, la verdad, se vio muy diferente el equipo al que mostramos el día sábado. Se vieron con mucha garra, con mucha actitud, con carácter, parados dentro de la cancha, y ojalá, ojalá ellos también ya empiecen a tener esa confianza que, creo yo, nos faltó en el partido contra Coyotes, pero yo los veo tranquilos, los veo bien, los veo motivados, y yo creo que hoy por la tarde que estemos jugando contra Lobos Buat, vamos a sacar un buen resultado. Por cierto, vamos a invitar a nuestros amigos del estado de Morelos, de Cuauca, que se vengan a las 4 de la tarde, hoy es el partido ante Lobos Buat, un partido un cuanto tanto difícil, porque también sabemos que en Puebla se da mucho apoyo al fútbol, desde la cuarta división, tercera división, pues la verdad sí se le da un muy buen apoyo, y más en segunda división. Un partido interesante, donde también hemos tenido oportunidad, tanto Alexis Cortés, como Kevin Vidal, Mario de Nilsson, y creo que también tú ya estuviste en Puebla. La diferencia que aquí, los árbitros son totalmente diferentes allá. Allá son muy localistas, muy riguristas ante los equipos rivales que van a Puebla. Yo sí espero un resultado más tarde, favorable al equipo de Arroceros Cuauca. A pesar de que sabemos que es un buen equipo Lobos Buat, sabemos que contar con estos jóvenes, más todos los integrados, dentro de la titularidad del equipo Arroceros Cuauca, yo mencionaba en el anterior entrevista que te hice, que yo tenía la confianza, y sigo teniendo la confianza que es un equipo que va a trascender, un equipo que va a ser protagonista, en este torneo de apertura 2016. Nuevos talentos, con gente de Acapulco, nuevos talentos, con mucha gente, muchos de ellos vienen de algunas partes, como el propio Juan Pérez, que viene de Veracruz, y algunos más. ¿Qué otros jugadores tienes por ahí, de otra parte de Cuauca, mi buen Carlos? Bueno, de Cuauca, aquí tenemos a Kevin Vidal, que es de aquí, de Anenecuilco, tenemos a Aldair Valle, que es el portero, de la colonia Torres Burgos, tenemos gente de Cuernavaca, del equipo Baxter, que llegaron también aquí a estar con nosotros, Abner Santiago, que es de aquí, de la Morelos, entonces, son gente netamente cuautlenses, y también mencionar, tenemos aquí a Antonio Nava, y a Deniso Martínez, que hace tres meses, cuatro meses, fueron campeones con la cuarta división, y ascendimos a lo que es la tercera división. Junto con Aldair Valle, que mencionábamos en la entrevista pasada, que Aldair Valle, supo saborear lo que es ser campeones, entonces, tienes tres jugadores, que ya saben lo que es ser campeón, y creemos que van a contagiar, a todos sus demás compañeros, aparte, tengo el gusto de mencionar, que tenemos jóvenes, que han estudiado su carrera ya, como es Kevin, ya es licenciado en Educación Física, Mario. Mario, ¿trabajas o estudias? No, estudio. Estudio. Yo soy licenciado en Educación Física, y estoy trabajando apenas en un centro de bachillerato. ¿Verdad? Bueno, Deniso Martínez, se fue esa parte, porque está chamaco, está muy joven, y sigue estudiando. Alexis, bueno, ya tuvo la oportunidad de ser papá, ya se dedica al hogar, tú sigues soltero, bendito a Dios, y a estudias. Perfecto, mira, eso es interesante, que jugadores tengan ese interés, no solamente de representar a un equipo de fútbol profesional, sino también como personas, sean gente que se dediquen al estudio. Sí, sí, creo que es algo integral, no nada más nos estamos dedicando a lo deportivo, sino también a lo social, y dentro de lo que es la educación, bueno, teniendo a esos muchachos que estén también tratando de tener una carrera, y algo más formal, pues sabemos que el fútbol no lo es todo, tenemos un determinado número de años, y que el día de mañana, pues eso se acaba, y ya con una carrera, con algo base, pues ellos pueden también abrirse caminos, dentro de lo que es su vida personal. Muy bien, ¿cuántos minutos llevamos todavía? Nos falta un poquito para seguir platicando con los muchachos, y bueno, Mario Palma, se presenta muchas cosas interesantes para el día de hoy, ante Lobos, pues sí, esperamos la revancha contra Lobos, ya que contra Coyote no se dieron las cosas, esperemos que contra Lobos, sí. Ojalá que se gane, ¿no? El equipo que vino era de Tlaxcala, hoy se enfrentan contra un equipo de Puebla. Kevin, ¿qué puedes decirle a la niñez, con relación a practicar el fútbol, llegar al profesionalismo, estudiar y recibirse, porque acabas de tener la bendición de Dios, de haberte recibido como licenciado en educación física? Pues para nosotros como profesionales, es darles un apoyo a los niños, o sea, moralmente, poder decirles que, pues en esta vida no todo es fútbol, no todo es deporte, también hay que estudiar, porque principalmente ahí es donde aprendemos todos los valores, que son la responsabilidad, el respeto, y para lograr el éxito aquí en Nuevo Profesional, se necesita tener mucha responsabilidad, y estar metidos en todo lo que se trabaja. Bueno, pues qué bueno que nos das esa opinión, me da gusto platicar contigo, Kevin, y Denilson Martínez, pues es un joven que se ha dedicado a fútbol, qué difícil es dejar a la familia, qué difícil es dejar las costumbres de por allá, por Guerrero, y estar aquí en Cuauhtá, hay muchos cambios. Pues es muy difícil, porque al principio pues extrañas a la familia, pero pues como el tiempo pasa, pues sabes que algún día la vas a volver a tener, y pues uno está aquí porque es lo que le gusta. Y por otro lado, quiero preguntarte a ti, el disfrutar un campeonato, es totalmente diferente a un triunfo, de un partido, aún siendo oficial, hay una gran diferencia entre jugar, y ser campeones. No, pues sí, es una bonita alegría, pues se dieron los resultados, con el equipo pasado, con el que estábamos, porque todos les metíamos, no dejamos de correr, ningún partido, nos motivó el profe, con videos que nos ponían, en el vestidor, y pues siempre tienes la costumbre del profe, de motivarnos antes de un partido, y pues fue lo que salió, se dieron los resultados. Muy bien, campeones, en el cual yo recuerdo, un partido que fue un sasochimilco, qué partido tan interesante allá, con ese equipo de la marina, ¿no? De la marina, si no mal recuerdo, entonces fue un partido sensacional, hemos de recordar que se había perdido aquí, y allá se trató de remontar, ese marcador que fue sensacional, fue un partido de primera. Las cosas se están dando, desde mi punto de vista, Carlos, porque tienes un buen grupo, de jóvenes entusiastas, con deseo de la gloria, ojalá que llegue ese triunfo, esa idea de, cuando terminemos el torneo de apertura, podemos levantar la mano, y decir que el equipo de Barroceros Cuauhtla, es campeón de este torneo. Pues mira, creo que has dado, en el punto clave, son unos muchachos, con mucha ambición, con deseo de superarse, y pues ellos, ellos tienen la palabra, el sartén por el mango, para hacer las cosas bien, o quedar en el camino. Para mí, hoy, hoy en día, yo, yo, tuve la fortuna, de escoger a un grupo, de muchachos, que tienen el deseo de trascender, y, lo veo, los veo muy, muy tranquilos, y, yo creo que, que al ratito, estaremos, este, sumando los, los otros, los tres puntos, que, que estamos disputando aquí en Cuauhtla. Sí, estos tres puntos importantes, en un rato más, estaremos, en el estadio de la Unidad Deportiva, viendo este partido, que, hacemos la invitación, a todos los amigos televidentes, que a las cuatro de la tarde, hagan un acto de presencia, aquí en la Unidad Deportiva, apoyando, a esos jóvenes, a Roseros Cuauhtla, que pretendemos, sencillamente, creer, y confiar, en que todo, va a salir muy bien, para cada uno de ellos, ¿qué esperas tú, el día de hoy, ante Lobos Huap, mi buen Alexis Cortés? Buenas tardes, un resultado, a favor nuestro, esperamos, hacer las cosas bien, salir con una mentalidad de ganadora, y trabajar el partido. ¿Y tú, qué piensas de este partido? Pues yo, pienso, pienso que va a ser un partido, muy agradable, para la afición, y pues, esperemos darle la alegría, a la gente, que siempre espera, cuando viene a ver un partido. Yo les comento, a todos ustedes, a los cinco, que, le mencionaba a Carlos, que yo deseo, que se logre, lo que hace, unos 15 años, 20 años, pasaba aquí en Cuauhtla, bueno, desde que, el equipo de Roseros Cuauhtla, estuvo en primera división, venían equipos, como el América, Guadalajara, Necaxa Atlante, y aquí, aquí no ganaban, ojalá que ustedes, se planten bien, y no permitan, ni una derrota, y eso va a ser muy importante, porque hemos de mencionar, que si sumamos, los triunfos en Cuauhtla, que se realicen, en sus partidos, van a sumar, un buen número, de puntos, en el cual, podrían ir, tranquilamente, cada vez que vayan, de visitantes, inclusive, hasta para buscar, empates por allá, entonces, es bien importante, los triunfos, en esta unidad deportiva, donde estamos ahorita, postrados, para tener, ese aliciente, de pensar, que si ganamos aquí, todos los partidos, las cosas, pueden ser muy favorables, si, así es, yo creo que tenemos que aprovechar, la localía, para poder sacar, el mayor número de puntos, hemos dejado ir dos, esperemos que a partir de hoy, podamos, adquirir, y sumar, todos los que restan, ok, despídete, mi buen Mario, hasta luego, saludos a la afición, esperemos que venga el sábado, le mando un saludo, a mi, fuerte saludo, a mi familia, y bueno, les prometemos, una victoria, el día de hoy, hasta luego, hasta luego, y bonita tarde a todos, hecho, gracias, hasta luego, un saludo, para toda la gente, de Acapulco, nos vemos, en la tarde, nos vemos más tardecito, aquí, en la Unidad Deportiva, Carlos, que haya suerte, gracias, gracias a ti, por toda la, la atención, y todo el apoyo, que nos estás dando, el equipo Rosario Squad, Bueno, pues amigos, el apoyo, ustedes son los que deciden, para estar aquí, apoyando al equipo Rosario Squad, vamos a un corte comercial, y continuamos con ustedes, aquí, en Cerca del Balón TV, y, 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 Gracias.